Bienvenidos a todos estos Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la mención honorífica a Ricardo Soulet, una nueva carrera del Departamento de Economía y Administración, el cierre del Encuentro Deportivo Intercolegial y la muestra La Mirada y la Palabra. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? La Mirada y la Palabra El cantante, compositor y guitarrista quilmeño Ricardo Soulet recibió la mención honorífica por parte de la Universidad Nacional de Quilmes. Esta distinción busca reconocer actuaciones sobresalientes en el ámbito cultural a personas que signifiquen un aporte relevante para la comunidad local, nacional o regional. Ricardo Soulet es un artista oriundo de Quilmes y ha marcado profundamente la cultura quilmeña y nacional argentina. Un momento muy significativo en mi vida y en la de la gente que me rodea y yo creo que por el público también es importante porque es como para compartirlo entre todos. El arte tiene dos puntas, por una punta sale el arte y por el otro lado llega y se disfruta. La Universidad siempre se engalana con estas cosas porque a partir de ahora estos artistas que nosotros reconocemos van a formar parte de nuestro patrimonio cultural y para nosotros es muy importante que ese sello siga creciendo, el sello de la universidad siga creciendo en este sentido. Yo creo que lo que significa es que hemos llegado al fin de una etapa y el inicio de una nueva etapa donde el rock nacional finalmente es reconocido de manera académica y no solamente lo que yo haya hecho sino lo que pudimos hacer entre muchos músicos y muchos artistas en una época muy adversa y creo que para todos nosotros es el final de una etapa por momentos algo triste y una nueva etapa con muchísima esperanza. ¡Gracias! 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 El Departamento de Economía y Administración de nuestra Universidad cuenta con una nueva carrera La Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas Esta Tecnicatura propone que los estudiantes obtengan capacidades teóricas, técnicas e instrumentales para asistir a la gestión integral de organizaciones y o servicios La Tecnicatura Universitaria en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas tiene la característica de ser una carrera de pregrado de una duración de aproximadamente 3 años y medio al menos formulada desde el plan de estudios que promueve la formación de un técnico que sea capaz de interactuar por un lado con los principales directivos de las pymes y con todo lo que ellas necesiten en temas de gestión y organización institucional La Universidad Pública debe hacer esfuerzos para entender las problemáticas que rodean al lugar en que está geográficamente inserta y tratar de dar respuestas a las problemáticas y a las necesidades en todos los órdenes en el social, en el cultural, en el educativo y obviamente en el económico también Desde hace ya más de 10 años que el departamento viene trabajando sistemáticamente en el tema de pymes Hay diferentes equipos de investigación, grupos de trabajo, unidades de vinculación y transferencia en relación a este tema y bueno, eso junto con otras iniciativas de diplomas en gestión de pymes y investigaciones que están relacionadas con el tema motivó a dar un paso más y avanzar en una carrera de pregrado Este año el programa de deportes de nuestra universidad, en conjunto con los inspectores de Educación Física de Quilmes realizaron un proyecto de encuentros deportivos intercolegiales Mediante esta iniciativa, los estudiantes de escuelas secundarias, además de practicar actividades deportivas pueden acercarse a nuestra universidad y conocer sus instalaciones Hoy en el gimnasio de la universidad estamos llevando a cabo el tercer encuentro deportivo intercolegial Este encuentro se lleva a cabo con escuelas secundarias públicas del distrito de Quilmes y aledañas a nuestra universidad La idea surgió desde la Inspección de Educación Física y hacer la articulación con la universidad es una manera de que los chicos de sexto año de las escuelas secundarias cercanas de la zona tengan una posibilidad más de concurrir a un espacio como este para generar encuentros deportivos y a su vez que conozcan la universidad Prontamente van a inaugurar el predio deportivo y eso nos abre las puertas para que nuestras escuelas de Quilmes puedan hacer una mayor articulación no solo deportiva sino académica porque la universidad brinda muchas cosas Tienen la modalidad encuentro porque fue una decisión que se tomó en conjunto cuando se planificó junto a los profesores de Educación Física y los directores de las escuelas de que no tenga un formato de torneo, que no haya ganadores y perdedores sino que sea un encuentro deportivo intercolegial en el que convivan chicos de distintas escuelas de la zona tanto varones como mujeres Se piensa seguir, se empieza a ampliar, incorporar más deportes, incorporar más escuelas y también un elemento que para nosotros fue muy interesante fue incorporar a la Secretaría Académica a que informe, divulgue cuáles son las distintas opciones curriculares que tiene la universidad para que los alumnos puedan optar y seguir una carrera universitaria así también como el programa de becas y distintas actividades que realiza la Universidad de Quilmes para la comunidad La verdad los chicos han participado de manera muy activa, contentos con un trabajo sobre los valores y la democratización de las prácticas deportivas que eso hace a que busquemos la formación de futuros ciudadanos que es lo que necesita nuestro país En la Galería del Auditorio de nuestra Universidad se realizó una muestra inspirada en la lectura del libro Más que Mil Palabras del periodista y escritor argentino Miguel Ruso La exposición fue realizada por los estudiantes del ciclo introductorio del Departamento de Ciencias Sociales Esta actividad surge a partir de un trabajo práctico que se propuso en la materia Comprensión y Producción de Textos para las Ciencias Sociales y las Humanidades que es una de las tres materias que está ahora en lo que es el ciclo introductorio del Departamento de Ciencias Sociales y lo que hicieron los chicos fue tomar una fotografía o elegir una fotografía y contar esa fotografía con sus propias palabras construyendo un relato en donde uno pudiera imaginarse o sentir lo que esa fotografía estaría mostrando sin necesidad de verla No hubiera imaginado que un libro mío, o sea, que algo que uno hace se transforme en cosas que muchos hacen un orgullo descomunal al poder estar con un montón de alumnos que algo que uno hizo los motivó a hacer esto Estamos contentos de participar porque ya que trata de la palabra que es nuestra herramienta de trabajo estamos contentos de poder ser parte de esto siendo alumnos de esta universidad La muestra de alguna manera lo que hace es sintetizar el trabajo que se hizo durante todo el cuatrimestre con todo el equipo docente de la materia Comprensión y Producción de Textos y con todos los estudiantes que participaron que entre la sede Berazategui y la sede de Bernal son más de 550 Muy interesante y productivo que todos empecemos a pensar con palabras en lugar de pensar con imágenes chiquititas y poder después volcar con esas palabras todo lo que a uno le pasa con esas imágenes los miedos, el descontento, la bronca, el amor, la ansiedad que siente ante esas imágenes y las pueda plasmar Me parece que sería interesante que esto fuera para todas las carreras y no solo para ciencias sociales Hasta acá llegamos con el programa de hoy Si querés volver a verlo podés ingresar en nuestra página web También seguirnos por Twitter y Facebook Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana ¡Gracias!